Bueno, este proyecto de... el que obedece al premio, que está enmarcado en el premio Julius en el Mambo. Es un trabajo que hace mucho tiempo yo tenía ganas de hacer, hace unos cuantos años. Está enmarcado dentro de una pieza mayor, general, que se llama Escuela de Envejecer. La Escuela de Envejecer es una reflexión sobre la violencia en los procesos de envejecimiento y sobre todo en procesos de envejecimiento de las mujeres. Entonces lo que vengo trabajando desde el día en que detecté que yo empezaba a envejecer y que no tenía pares, que no encontraba con quién conversar. O no veía mujeres viejas o dónde estaban. Entonces hace muchos años empecé a armar como este colectivo de compañeras con las cuales poder visibilizar lo que estábamos pasando. La Escuela de Envejecer versión Mambo 2023 está inspirada en el proyecto del artista argentina Ana Gallardo. Este proyecto Escuela de Envejecer se trata de generar reflexiones y diálogos con mujeres de diferentes países y diferentes contextos en torno a la violencia de género y al proceso de envejecer. En esta ocasión, el Mambo lo que hizo fue abrir una convocatoria para organizaciones, grupos y parches de mujeres a proponer. Es un proceso de co-creación. Lo que queríamos era que estos grupos de mujeres propusieran un programa público, un encuentro precisamente para generar diálogos y actividades a mujeres adultas y mayores en el marco de este proyecto y de esta exposición. Te busco en otro nombre. La Escuela de Envejecer, primero que todo, es una experiencia muy significativa. El trabajo que hace la artista Ana Gallardo es muy interesante. A nosotros nos llegó principalmente al corazón, nos llegó realmente a nuestro quehacer porque trabajamos con mujeres mayores, mujeres que desde el arte y la cultura aportan a la transformación social porque vemos que la mujer es un pilar importante en la sociedad, que en su cotidianidad construye todos los días, pero que desafortunadamente debido a las brechas socioespaciales que vivimos en Ciudad Bolívar, en Bosa, muy poco es reconocido este trabajo. Esto nos permite tener una calidad de vida, lo importante para nosotros ya siendo adultos mayores, es tener esa calidad de vida, que todavía nos vean que todavía nosotros somos personas, que todavía nosotros en la sociedad aportamos, que es lo importante. Porque ya uno llega a una edad y dice, no, pero ya usted qué va a hacer, ya usted que no. Nosotros también podemos aportar para construir una nueva sociedad, para construir estas nuevas generaciones. Para mí la Escuela Envejecer es la experiencia de la vida, cómo aprendo de estas personas mayores, las mayoras también, cómo ellas en su día a día nos enseñan a vivir, cómo podemos de todas estas personas, estas experiencias y aprendizajes, tener un lenguaje de vida diferente. De pronto también romper con ese imaginario social que se tiene, que es que la persona mayor debe ser desestimada de la sociedad, aislada, porque ya no sirve, y es mostrar lo contrario, que estas personas, primero han dado una lucha de años, o sea, toda su vida ha sido de lucha realmente para que puedan hoy en día tener estos espacios, y segundo, pues siguen aportando, o sea, no se cansan, son imparables, entonces es eso. O sea, muchas veces tienen más vitalidad y más energía que nosotros y nosotras para seguir adelante. Entonces, como que cada vez que tenemos los encuentros con ellas, aprendemos un montón de experiencias significativas y sobre todo nos llenamos de energía para seguir adelante. Envejecer no es, será mucha experiencia, porque somos, la palabra debería, la experiencia que tenemos todas estas personas nosotras mayores, y es la sabiduría. La palabra envejecer no es la parte de envejecer como envejezamiento, sino sabiduría, conocimiento. Muchas personas mayores se creen que no son importantes, que ya tienen una etapa, que ya llegaron a estar en su casa y no. Y cuando se dieron de cuenta que con la danza, ¿verdad?, se dieron de cuenta que es vida. Como los puse a bailar, como los puse a hacer ejercicio, o sea, ellos se sintieron que es vida, que la danza es vida. La iniciativa nos llevó a un lugar donde nos encontramos las lideresas, que hicimos ese proyecto, y ahí como que Dios nos aparejó. Hemos ya trabajado varios espacios, y este es muy lindo espacio para venir a compartir nuestros saberes con las Mujeres Sabidas Emprendedoras, que trajimos un grupo de allá de Boza. Encontrar otras personas del mismo país donde vivimos, del mismo sector donde vivimos, y encontrar otros conocimientos diferentes. Las historias de vida. Yo creo que a nosotros lo que nos ha ayudado a construir cada día más nuestro vivir, nuestro andar, son desde las historias de vida, no solo las de uno, sino de las demás personas. De lo que escuché hoy, cada persona es un mundo y cada persona es una historia de vida. Súper lindo, se olvida uno de todo, porque a veces tiene uno su depresión por la soledad. Entonces, pero esto, se va a olvidar uno de todo, la danza es de lo mejor. Compartimos, la gente es muy agradable, y espacios muy buenos, muy buenos. Bogotá tiene mucho que contar. Y suder todo se va a olvidar. Cbrelo,서z sc 1080p. Srender todo esta parte con el��, suena, un bow. Siglo ya está casi con los colores de ejemplo. Gracias.